En concreto, el servicio del Club del Trabajo se ofrecerá en las alcaldías de barrio el lunes en San Enrique desde las 10 y en Torreguadiaro desde las 12, el martes en Guadiaro desde las 10 de la mañana, el miércoles en Puente Mayorga desde las 9 y media y en Campamento desde las 11 y media, y los jueves en la estación desde las 10 de la mañana. La incorporación de las cuatro personas de Andalucía Orienta a la plantilla municipal ha permitido poner en marcha este programa que se va a trasladar a todas las zonas del municipio para atender a los demandantes de empleo. La concejal delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha señalado al respecto que se trata de un compromiso que se quería poner en marcha a fin de que los parados tuvieran más facilidad para acceder a los servicios del Ayuntamiento. En el Club del Trabajo, los desempleados aportan su currículum con sus perfiles y cuando llegan ofertas de empleo de empresas, se les remite los currículums, además de publicar las ofertas de empleo. Además, dado que el personal que se va a hacer cargo de este servicio proviene de Andalucía Orienta, se va a aconsejar a trabajadores en desempleo mejorar su currículum, formación, entre otros. Esta iniciativa se pone en marcha por la incorporación de las cuatro personas de Andalucía Orienta a la plantilla municipal que refuerzan el personal de Andel. En el Pleno de septiembre del pasado año, se aprobó la incorporación a la plantilla municipal de un administrativo y tres técnicos del programa Orienta que han obtenido una sentencia favorable del Juzgado de lo Social. En el Pleno de octubre, se dotó de consignación presupuestaria.